La última década del siglo XX marcó el inicio de una revolución total en el mundo de la arquitectura. A la par con los desarrollos tecnológicos que renovaron las herramientas de diseño y los materiales de construcción, también las formas y la función misma de la arquitectura empezaron a cambiar. Históricamente los arquitectos del constructivismo ruso plantearon todas estas magníficas formas cinéticas de cubos retrotradidos sobre sí mismos, intersecciones, todo desarrollado dentro de la idea de la tectónica, pero nunca los pudieron construir. La piedra de toque de esta revisión de un arte que ha acompañado al hombre por milenios, empezó hacia 1990 con las primeras voces del movimiento estético, conocido mundialmente como deconstructivismo. El filósofo francés en los años 60, Jacques Derrida, propuso el término de deconstrucción para explicar desde la filosofía un proyecto que buscaba deshacer o deconstruir las metafísicas culturales de Occidente. El mismo Jacques Derrida, quien a fines de los años 80, siendo un filósofo y básicamente un pensador, participó en un concierto de jazz demostrando precisamente este deshacer de los límites disciplinarios entre los saberes, en este caso, por ejemplo, entre el músico y el filósofo. Desde ese entonces, un colombiano, el profesor Bernardo Uribe, ha estado atento a todos estos cambios, no solo desde su perspectiva de investigador, sino también como arquitecto y artista. En Berlín, en 1984, vi un movimiento extraño en una galería de arte y justo en ese momento, en 1984, Saha Hadid hacía su primera exhibición sobre el proyecto El Pico, de Hong Kong. Era un impacto visual, pues la reconstrucción tridimensional del objeto que ella proponía prácticamente era imposible por medio de esas, digamos, descomposiciones en planos y visiones casi cinemáticas de diferentes puntos de vista del objeto. En todo el mundo, arquitectos y artistas se acogieron a esta nueva corriente estética que se había anunciado formalmente en la ciudad de Viena, bajo el lema de El Fin de la Arquitectura. En el caso específico colombiano, la Tercera Bienal de Arte de Bogotá, en 1991, todavía es considerada como el inicio del deconstructivismo en el país. Un poco por la influencia de las ideas de la deconstrucción, de romper las disciplinas y de buscar la transdisciplinaridad, consideraron pertinente invitar arquitectos que no propiamente estaban desarrollando trabajos de artes plásticas. Los arquitectos invitados en esa Bienal fueron un arquitecto bogotano, Lorenzo Castro, un grupo de arquitectos de Medellín que había expuesto el año anterior en la Luis Ángel Laranja un trabajo que se llamó Utopías y se entendió que el grupo era Utopías y también me invitaron a mí. La aparición de los programas computarizados de diseño y de los sistemas CAD habían impulsado una renovación de la arquitectura. Diseños como los de la arquitecta anglo-iraquí Saha Hadid empezaban a sorprender al público y la crítica. La obra de Saha Hadid se caracteriza en todo momento por ser un trabajo de vanguardia, aún hoy. Los objetos que ella propone es imposible reconocer si estos van a ser una casa, si van a ser un museo, si van a ser un edificio de oficinas o si van a ser, por ejemplo, la fábrica de la BMW. En Colombia los principios de la deconstrucción también empezaron a materializarse en obras como la del arquitecto Giancarlo Masanti. En ese momento uno de los arquitectos que ganó un concurso importante en Ciudad Salitri fue el arquitecto Giancarlo Masanti quien a lo largo de las décadas siguientes ha podido consolidar una obra arquitectónica. Yo diría que es la única, de pronto, de arquitectura contemporánea en el país. Quizá la obra más célebre de esta época sea el Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado por el arquitecto estadounidense Frank Gehry e inaugurado en el año de 1997. Es difícil reconocer si es una escultura o es un edificio inicialmente, porque sus formas son totalmente abstractas. Al inicio de los años 90 la arquitectura había empezado a cambiar, influida por los desarrollos tecnológicos, pero el avance de la tecnología no implicaba solo la llegada de nuevas herramientas, también de nuevos conceptos. Teorías de fractales y de sistemas que antes pertenecían exclusivamente al ámbito de la ciencia empezaron a aplicarse a la arquitectura, con lo que se planteó una nueva vertiente, el antagonismo entre el espacio trivial correspondiente a la geometría euclidiana utilizada por la arquitectura tradicional y el espacio complejo. La descripción de esta hoja, comprimida por la fuerza que yo le hice con la mano, es lo que los matemáticos llaman un espacio multidimensional, porque para poderlo entender es necesario empezar a subdividirlo en pequeñas superficies, cada una de ellas con sus tres dimensiones. En este sentido es que los matemáticos dicen que este es un espacio complejo y la superficie que apenas tiene tres dimensiones o tres dimensional es un espacio trivial en comparación de este. Para este momento que coincidía con el cambio de siglo, las líneas rectas y los arcos perfectos empezaban a desaparecer para darle paso a formas irregulares y simultáneamente y de nuevo por obra de la tecnología se forjaba un nuevo espacio, el espacio virtual. La visualización que permiten los propios programas CAT, permiten en la actualidad construir objetos de una complejidad y superficies de tipo rimaniano que eran muy difíciles de representar siguiendo las técnicas tradicionales de representación de la geometría analítica descriptiva. Desde el inicio de la década del 2000, el profesor Uribe ha liderado el grupo de investigación Mundos Virtuales que se ha centrado en la exploración de la arquitectura, la realidad virtual, la simulación, la visualización y el web 3D. Estaba la preocupación sobre los espacios 3D y más allá de 3D multidimensionales posibles de ser representados en realidad virtual. Sin embargo, detrás de esto hay un trabajo desde la tecnología muy fuerte en términos de la computación gráfica, en términos de los sistemas de comunicación. Por sorprendente que pueda parecer, el espacio virtual también forma parte de la arquitectura si consideramos que el espacio arquitectónico es aquel donde se relacionan las personas. De este modo, fenómenos hoy tan cotidianos como el de dos personas ubicadas en sitios remotos del planeta, pero sosteniendo una conversación a través de un videochat o el de alguien que decide qué camino tomar ante la pantalla de una red social o de un buscador de internet, entran a ser objeto de estudio de la arquitectura. Por ejemplo, los metaversos permiten que en la actualidad las personas desarrollen experiencias simuladas o emuladas de espacialidad y de presencia, pero hay críticos que opinan que precisamente lo que es real en este caso es la interacción humana y la interacción social, independiente de que la proxémica sea una topología física o una topología artificial. Los sistemas CAT y el espacio virtual fueron solo el primer paso de esta revolución. La teoría de la autopoyesis, formulada por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, y su aplicación en el campo de la cibernética, también transformarían radicalmente el ejercicio de la arquitectura. Dicen que resulta que la sociedad funciona también así, con un organismo biológico, o sea, es autopoyética. Y eso a su vez lo tomó un arquitecto que es Patrick Schumacher, dice, es que con las heurísticas computacionales el diseño y la disciplina de arquitectura se produce también de la misma manera. Entonces hay un programa que es el que desarrolla todos esos experimentos tridimensionales que sobrepasan completamente la capacidad analítica, racional, convencional del factor humano. Pero nadie es el verdadero autor. Es la arquitectura misma la que se produce. Para investigadores como el profesor Uribe y sus colegas del grupo Mundos Virtuales, la arquitectura, la comunicación, la programación y la realidad virtual ya no pueden ser consideradas disciplinas independientes o inconexas. A su juicio, sin embargo, la arquitectura en Colombia se ha mantenido al margen de las nuevas tendencias que dominan el panorama mundial. Una discusión, por ejemplo, como la del parametricismo no despierta prácticamente ningún interés en las academias en el país. En los edificios que se hacen se repiten interminablemente los mismos principios que trajeron en su momento Leopoldo Rotter o Bruno Violi. Para el profesor Uribe, el escepticismo que reina en el país ante las nuevas vertientes de la arquitectura se puede comprobar en el hecho de que un proyecto de una diseñadora tan reconocida como Zaha Hadid fuera rechazado en un importante concurso nacional. Zaha Hadid participó en el concurso para el auditorio de Corferias con un proyecto de esta tendencia parametricista y el proyecto fue descalificado porque supuestamente no se podía construir en Colombia. Espacios complejos o no triviales, caos aparente, tecnología, mundo virtual. Tal vez el fin de la arquitectura no haya llegado en realidad, pero sin duda ya nunca volverá a ser la misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!